uno dice que mide 5 metros todo el cable pero cuánto vale esta tensión y cuánto vale esta tensión vale lo mismo, como es una polea si fijan L y este 5 menos L, correcto vamos a ponerle es X entre L más TBC por este por 3.5 menos X entre 5 menos L es igual a 0 y en Y tenemos suma de fuerza en Y igual a 0 tenemos T AB por esta altura aquí es otra si no la conocemos es vamos a ver esta altura este ¿Vol de L sería este hipotemuces 3L esta altura sería L al cuadrado 1x al cuadrado raíz raíz al cuadrado raíz, raíz al cuadrado raíz al cuadrado raíz al cuadrado sería para atrás, porque era para atrás más tbc por la decente que sería este Digo, por el vertical que sería el mismo No, sería diferente Sería esta altura Más 7, 5 Sería este mismo Esta altura es Este al cuadrado Menos 6 al cuadrado Se puede tener epitáforos La altura es este al cuadrado Más este al cuadrado Entonces, esta altura sería Ese mismo Más 75 0.75 Tendría la hipotenusa La hipotenusa, no sé cuánto vale Es 5 menos L Y sería Ah, perdón, estamos en lleva Dios mío Y menos este peso Menos 981 Sería igual a 0 Entonces tenemos eso Aparentemente tenemos muchas variables No, tenemos XL Aparentemente son 4 Vamos a ver cómo es una polea En este caso esta polea Tiene la propiedad de que los cables Tienen lo mismo Tiene la propiedad de que los cables Tienen lo mismo Esta presión es igual a esta Si yo la T BC Entonces podemos cambiar Este T, A, I, T, C Entonces hacer iguales La primas Simplifica un poco Y la segunda Y la segunda también Ahora tenemos X y L Bien Entonces tendríamos Cuántos variables nos quedan Entonces menos TBA Lo primero sería menos TBA Por Hay que factorizarlo Porque es el mismo Elemento TBA igual a TBC Se quería X entre L Más Es igual a A cero Si te vea Si te vea Si te vea Si te vea Vemos esto. Esta distancia es 2.5 menos x. Esta distancia es x. Esto se le llama L, pero L, que es igual a este al cuadrado. Tenemos dos variables. Y voy a poner complicado esto. Vamos a sacar esta longitud de función de x. Vamos a ver. Tenemos esta x aquí. Esta altura no la conocemos. Esta altura va a ser esto menos 5. Y este. Sobre su segunda. Tenemos esta. Tenemos esta. Y este. Si está despejado aquí en los softwares en x, esto significaría que es 0 este o este 0, ¿no? Entre los dos es 0. Y despejan de aquí ¿cuándo vale TBA? 0, ¿no? Lo cual no es correcto. TBA no puede valer 0. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Bueno. Esto vale. Como esta no puede ser 0, tiene que ser 0, tiene que ser esta parte. Entonces, x entre L más con menos x tiene que ser 0. Smartphones en Y, TAB. Estos son iguales. Comerciales. Gracias. 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 Bueno, vamos a encontrarlo aquí abajo. Vamos a ver. No. ¿Qué estoy? Estoy haciendo. Vamos a dejar aquí el interés de acá abajo. Gracias. 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 . Este es punto 5. Este es punto 5. Ese es igual a 0. Entonces. Entonces. Es que. X por. 5. menos L menos menos L es una joya de la sesión no más aquí X fue todo el común 5 menos L entre L y tenemos menos menos 1 más 3.5 igual a 0 entonces hay que ser igual menos 3.5 por L de 5 menos 2L es una espeja nada más de esto si es 5 menos L por X entre L y si factores aquí al X entonces es menos 1 por 5 menos L entre L esto nos queda L menos 2L 5 menos 2L entre L ahí está considero el valor de X por ejemplo si L vale todo lo que vale te voy a ver por el coseno que viene siendo este entre hipotenusa más te voy a ver por el coseno que es este entre hipotenusa que es el valor de X y el valor de X Gracias. 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 no hay el valor de X, pero eso es un relajo, eso es muy grande la ecuación. Eso es muy grande. Adiós. Sí, pues vamos a poner en lugar de X este valor. Bueno, 3.5L entre 5, pero no sé si llegamos a algo. Vamos a poner algo entre este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. Vamos a poner en lugar de X este valor. es que si estaba buscando por otro lado si se puede hacer más sencilla es ir a esta altura vamos a manejar ángulos pero aquí ángulos ahí donde usted escribió la sumatoria de fuerzas en X tiene menos tensión de BA X sobre L, X sobre L representa el coseno de un ángulo que está en BA y más tensión en BC y la fracción representa el ángulo entre BC y la horizontal entonces si tenemos esos representan los cosenos entonces el coseno de BA y la horizontal digamos que es alfa y el coseno de la tensión BC y con la horizontal sería digamos beta entonces como la sumatoria de esas tensiones tiene que ser cero y solo son dos quiere decir que son iguales y podríamos decir que esos ángulos son iguales y después encontrarlos así es sí, de hecho es lo que estamos haciendo acá mirá este y este los son estos dos debe ser ser pero son iguales exactamente lo que tú dices sí, así es sí, hay que salir acá sí, también a lo mejor es más sencillo como tú dices si ya lo más se maneja en lugar de manejar tantas variables maneja los ángulos es esto mismo sí, exactamente es esta, exactamente este el coseno de se llama el alfa se llama el alfa este y beta coseno de alfa debe ser igual coseno de beta clara si eso dices, ¿no? sí, sí, perfecto así es así debe ser que en cierta forma que de hecho es y te das cuenta es esto porque el coseno es x entre l es esto y coseno de beta es esta x que es esta entre l es lo mismo aquí están sumados pero bueno deberían estar restados más porque los factoricen mal ¿verdad? factoricen mal esto aquí factoricen mal sí, efectivamente factoricen mal y fatalidad iba aquí es este sacar suma los dos es esto es esto es lo que tú dices así es es esto mismo pero vamos a ver si significa alguna forma con eso es el digamos el coseno de alfa es este el coseno de beta es este que es negativo y ya quedan igual espejar pues queda coseno de alfa igual al coseno de beta unas coseno esto es coseno esto es coseno esto es coseno o sea es esto mismo ¿no? estaba viendo de otra forma ahorita voy a ver si tal es con ángulos es más sencillo como lo otras veces sería el seno sería el coseno igual a la hoja es más sencillo esto viene siendo el seno de alfa o sea no digo este es el seno de beta pero el seno de alfa es el seno de beta ¿qué se puede hacer con esto? coseno oh ya estos coseno y este son iguales para que para que sean iguales estos dos alfa debe ser igual a beta ¿no? los ángulos deben ser iguales ¿no? ajá tal cual sí para que o sea que es no también este coseno de AB podría ser este X sobre el coseno de alfa sí 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 entonces la longitud de BC sería 3.5 menos X sobre el coseno de alfa ya que alfa y beta son iguales entonces si sumamos eso X sobre el coseno de alfa más 3.5 menos X sobre el coseno de alfa eso sería igual a 5 porque esas dos longitudes tienen 5 en total ¿no? ya todo tendríamos en función de coseno de alfa y podríamos encontrar el ángulo así es ajá te entendí eso si esta longitud es X entre el coseno de alfa está bien ajá esta es esta instancia entre ya con esto despejamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí L no sabemos que es X y aquí esta distancia que es 3.5 menos X entre el coseno ajá y esas dos suman igual a ajá así es este es igual a este es N y este es 5 menos L ajá y 5 menos L ¿no? si entre estos dos la suma de estos dos exactamente son 5 este es 5 menos L entonces es X entre el coseno ajá y como coseno de alfa es igual a coseno de beta entonces podríamos dejar todo entre coseno de alfa digamos y arriba nos quedaría X más 3.5 menos X y eso quedaría 3.5 sobre coseno de alfa igual a 5 y podemos despejar el coseno de alfa si es verdad dejo lo hago si no es fácil trigonométricamente que manejar variables que no entonces tenemos esto sería igual esta es L esta es la otra entonces nos unimos los dos a 5 este más este coseno de alfa que es el mismo en este caso es el mismo es igual a 5 metros ajá ahora coseno de alfa y beta debe ser el mismo en esa condición hasta aquí hasta acá entonces entonces ¿cómo es el mismo? pues puede para multiplicar no sabemos cuánto vale pero sabemos que es el mismo entonces este es punto 5 es igual a 5 por el coseno de alfa ajá entonces alfa sería el arco coseno de 3.5 sobre 5 si es alfa esta si pues puedo trigonometría ¿verdad? lugar de funciones x o triángulos vamos a ver recto vamos a ver estamos ahí están iguales estos dos tienen que ser iguales por el coseno estos anulan curiosamente se anulan aquí menos menos se queda 35 entonces se queda alfa de el 4 queda si es 45 ese es el roto correcto que sería lo mismo que valdría el beta los dos valdrían 45 para acabar la 45 entonces vamos a estar a una distancia de pues esta altura igual a esta altura o sea 45 va a ser por aquí los dos valdrían 45 hay que ver según es 45 ¿no? si si da 45 ¿ya lo viste en el libro? no en la calculadora aquí vamos a ver termina la posición x obviamente tenemos el ángulo tenemos tenemos el ángulo ya lo demás se facilita ya podemos abrir el valor de x que tangente digo coseno de 45 con la tangente no pero la tangente sería es opuesto en tradyacente entonces sería como esa es la que no conocemos digamos podríamos igualarlo o no profe igual que hace rato hicimos como la parte de de b y bueno esa parte como vertical le sumamos lo que sería la tangente de alfa por x más 0.75 y eso eso tendría que ser lo mismo que lo que sería el otro lado yo lo estaba haciendo aquí pero con variables digamos que esta altura es esta y la altura de este lado es esta aquí tengo dos variables x y eso es 5 vamos a buscar aquí sería estas termas pues si estamos en los 7 está bien coseno de este es igual coseno de este lo que tenemos acá es esto mismo es el coseno este es el coseno es una fase de manejar ángulos alfa y balaveta estas son las longitudes coseno coseno bien bien si ya ya teniendo algo ya voy a hacerlo mucho más simple tenemos tenemos el alfa que es 45 y tanto yo conozco solo este que este vea por el coseno 45 y 13 por el coseno va a ser porque son negativos igual que le podría poner 60 60 y hacer por aquí ya esta es este aquí sería seno del ángulo seno del mismo ángulo ya lo tenemos conocido también está demasiado largo este resumen largo ya está todo ya supone este por ejemplo en este escenario si lo podemos poner en función del ángulo por ejemplo aquí el alfa el l o el x función de alfa coseno 55 coseno de alfa que ya lo conocemos o beta es igual a x entre el damos este conocido bueno este sí bueno es el coseno este es igual a este sí es igual a este coseno es igual a este coseno entonces de qué espejamos la x es igual a l por coseno de alfa o sea c por coseno de 45 punto de alfa hoy se pasa el es igual a de alfa de alfa de alfa de alfa de alfa Bueno, L es igual a esta Entonces No tenía la otra forma L sería en función de X Esta 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 sería en función de X Si estos dos son iguales Creo que Esta sería en función de X No, ¿qué pasó? ¿A quién lo sacó? ¿Por qué son así? No, aquí sigue el profe, ¿no? Nada más que traes un micro apagado también, creo Profe, ¿está hablando? Creo que tiene su micro apagado Ya ¿Se fijan? Esto es Este es el seno del ángulo Este es el seno del ángulo también Como son iguales Tenemos el ángulo Podemos sacar TAB Simplemente Acá lo tengo Este es el seno del ángulo Este también es el seno del ángulo Entonces, TAB sería Sacó directamente TAB No sé quién lo tenía Pero bueno, aquí está bajando con variables Entonces, TAB sería 9,81 9,81 Entre Dos veces el seno De 45.57 Esto es el seno del ángulo Esto es el seno del ángulo De alfa Esto es el seno del ángulo Si igual es Esto es el seno del ángulo Vamos a sacar TAB Con eso Debo de poder sacar Ya tienen esta fuerza Después de sacar la distancia Vamos a ver Quedó seis Tenemos la fuerza Y ahora sí Tenemos la fuerza La fuerza acá La fuerza De los ángulos Alfa La distancia Esto es sencillo Relacionamos la X En esta Podría ser, profe Que el cateto opuesto a alfa Más 0.75 Tiene que ser igual al cateto opuesto a beta, ¿no? Sí, sí, exactamente Sí Que es algo que puse aquí Mira, este No es que lo puse separado Este Que es este Más este otro Y de ahí este Más este No está No está Más bien esta Más esta Son estos Son estos Pero sí Efectivamente Es el Que te toman Todo este Es igual Que te toman Todo este Exactamente Entonces podría Estructura de seno Sí, esta sería L por seno Una de esta Bueno Si L por seno Una de esta Pero con el seno Ocuparíamos L Y como lo que queremos es X Entonces podríamos ocupar La tangente ¿No? Tiene el opuesto Y la adyacente Y la adyacente sería X Para el pequeño Y 3.5 menos X Para X La tangente Así es Ajá Esta distancia Si tenemos entonces Vamos a ver Sería Vamos a ver X Es un encimadero No sé ni qué borrar Bueno Vamos a ver aquí Un otro color Negro Esta altura es La tangente Es que te topas Entonces X por tangente Y aquí Y aquí bueno Esta altura sería La tangente La tangente Las dos tangentes serían iguales ¿No? La tangente De este Sigue igual La tangente De este lado Sí Y ya ¿Cuál es? Sí Sí La tangente De la alfa La tangente De beta Sí La tangente Diciendo X Digo este Vamos a ver Dios mío Dios mío Te topas La tangente Sería La tangente Bueno Esta altura Es esta La altura Esta Bien Si la tangente De la alfa Es este Entre este Nos da este Ahora Lo conocemos Pero ahí va a quedar Listo Ahora de este lado Tenemos la tangente Que viene haciendo esta Altura Depende de la otra También está A las 0.75 Entonces le asiento L X Tangente De alfa Entre X Es igual a Esta altura Que es X tangente De alfa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 Y aquí va a ser Que viene siendo 2.5 Menos X Y aquí va a ser Y aquí va a ser Más A ver Me espero Porque Borro algo Por aquí Porque no No sé Qué es Bueno, es X tangente, ya conocemos tangente de alfa Siente que es X Bueno, pues no lleva nada Siente que es una tangente de alfa Así está Esta chica gorda Yo no sé, está En ¿Qué? Bueno, aquí tenemos esto, salmela con este Nos queda tangente de valores conocidos Aquí tenemos la X Que haría tangente de alfa Que lo conocemos 3.5 menos X No sería igual a X La gente de alfa Más 0.75 De que ahora despeja la X Entonces Entonces Aquí no me cupo Bueno, gracias Bueno, ya está cerca de terminar Esto es más fácil Con funciones trigonométricas Más que Más corto Más corto Sí ¿Va que va, profe? No, que le pido aquí Gracias Disculpenme Adiós Gracias a usted, profe Nos vemos el miércoles Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós